¡Suscríbete! ¡Suscríbete! They can call me whatever they want So what if I am crazy It's me, it's me I was getting moolah, baby Havana, ooh, na-na Half of my heart is in Havana, ooh, na-na Without 40, Ali, Debbie, no me Imagine if I never met the broskis God's plan God's plan Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la de todo Dura, mano arriba, porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con el ir I am dripping in finesse It don't make no sense I am dripping in finesse You know it, you know it, you know it I am I am, I am, I am the sick boy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!